El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson realizará una visita a China que se extenderá desde el jueves hasta el sábado. Las conversaciones incluirán los programas nucleares y de misiles de la República Popular Democrática de Corea, así como temas comerciales. Tillerson también allanará el camino para la visita del presidente estadounidense Donald Trump a China en noviembre.